Quiero grabar esto. Vale, están en directo. Están en directo. Y es viernes. ¡Chavales! ¡Qué viernes! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Ya está, ya está, ya está. Que el copy, el copy, el copy y manda. Sí, el copy es el copy. Que el copy y manda. Mientras no... En la bandera hay uno justo en la esquina. Ahora voy a silenciar en el directo, tío. Me estoy escuchando doble. Ah, vale, vale, vale. Mira, mira, aquí hay uno, aquí hay uno. No te voy a engañar, me he metido solo para grabar esto, tío. ¿Sí o en serio o qué? Sí. De hecho... Empezó el vídeo diciendo, están en directo y es viernes. ¿Qué rica? Un vídeo de dos minutos va a ser. Andes que os he llegado a todo el mundo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo.